Vas caminando por la calle de acá en Santiago o bien en tu ciudad, desde donde estés y de repente te encuentras con tu artista favorita, ¿qué es lo que harías? Bueno, eso le pasó a un grupo de afortunados y afortunadas que estaban caminando por las calles de Antofa. Esto fue la tarde de este lunes de ayer, lunes 8 de abril. Mon Laferte, ahí estamos viendo este registro que publicó en sus redes sociales, ella sorprendió a las y los antafagastinos con un set de canciones en pleno centro de esa ciudad. Salió con su guitarra de palo y salió a interpretar parte de sus grandes canciones que está, por supuesto, también interpretando sobre los escenarios. Digo, porque en estos momentos Mon Laferte, claro, está de regreso en nuestro país en el marco de su autopoyética tour. Esta gira que la va a llevar a cuatro ciudades a lo largo del país para presentar su último disco, Autopoyética. Ahí en el video se puede ver cómo al principio estaba sola, no la reconocieron, algunos pasaron de largo, otros comentaban, oh, se parece, no se parece, es bastante parecida a la Mon Laferte original, pero finalmente era ella quien decidió darle una muestra, un adelanto a sus seguidoras, a sus seguidores de lo que fue este debut de su gira en nuestro país. Ayer en la noche, de hecho, ella tocó en el club de deportes Sokol, esto es, en Antofagasta. Algunos decían, se parece mucho, es ella, eres tú. Y ella finalmente con su simpatía de siempre les respondía, recibió abrazos, se sacó fotos, cantó tu falta de querer, amor completo. Si tú me quisieras, un registro que también pusimos en nuestras redes sociales, en el arroba Radio Satch en Instagram. Es un momento bastante entretenido que puedes revisar también ahí a través de nuestras plataformas, de cierta forma para ir haciendo ambiente de lo que será también la fecha de Mon Laferte acá en Santiago. Mira, vamos a ver si podemos escuchar un poquito de este registro que tenemos ahí en nuestro Instagram. Ahí estamos, de hecho, en este momento, viendo en el 50.2, y ahora lo puedes escuchar a través de también del 94.5, Mon Laferte desde las calles de Antofagasta, con un círculo de personas a su alrededor, grabándola, por supuesto, registrando este momento que regaló Mon Laferte en el norte de Santiago. Bueno, ¿cuántos de acá están esperando esta fecha en Santiago? Mañana, yo personalmente estoy esperando, ya tengo mi ticket para el Movistar Arena. Me imagino que muchas y muchas también están esperando este show. De hecho, tenemos varias reacciones ahí en nuestras redes sociales y te invitamos también a dejar tus comentarios en el más 56926493001 o bien a través de todas nuestras redes sociales. Y como estamos hablando de Mon Laferte, nos vamos a poner desde ya a tono con esta fecha de mañana, esperándola con una canción romantiquísima que me encanta.